Bueno, estoy aquí en la calzada, son las 11.09 de la mañana, sábado 27, está la moto, ya sé a dónde lo voy a llevar, vamos a la escrita. ¡Suscríbete al canal! 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 hacer a la secta, verdad, ahí está la construcción, esta es la construcción principal, esta era se puede decir el cuartel general, era donde permanecía más tiempo el sacerdote, se puede decir sacerdote principal de la secta, calor, en lo más alto de esta construcción cuentan que había una cruz, una cruz metálica, la cual formaba parte del rito de iniciación, la persona que era iniciada tenía que subir, por eso escalera metálica, no sé si se alcance a apreciar, por eso escalera metálica, tenía que subir para escupir la cruz, la cruz estaba entre esos picos que están ahí, ya no está, ya se cayó con el tiempo, pero tenían que subir hasta allá y escupir la cruz, era entonces cuando finalizaba el rito de iniciación y ya se podían decir que eran miembros de la secta, solo hasta entonces cuando escupían la cruz de esta congregación adoradora de satanás.